Martín Mery Tarumba te tengo dicho que nunca cruces Del otro lado del muro que hay malas luces La gente de aquellos altos, Tarumba piensa Que niño negro en las calles no es cosa buena Tarumba no te demores, Tarumba regresa a casa Que de este lado del muro tumba de guarda, tumba de guarda Tarumba no me preguntes, Tarumba porque maldice A tanto negrito pobre de ojitos tristes, de ojitos tristes El culo que han levantado sobre este muro No puede impedir que vuelen los niños puros Tarumba ya cuando crezcas verás que es cierto La vida estará esperándote pese al cerco Será una muchacha hermosa, Tarumba como una estrella Los muros jamás te quieren, la primavera, la primavera Tarumba nunca te olvides, Tarumba no quede aclaro Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo Tarumba nunca te olvides, Tarumba no quede aclaro Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo Tarumba nunca te olvides, Tarumba no quede aclaro Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo Martín Beli, de Rosario, autor, opositor y cantor argentino Gracias Martín, muchas gracias Dice que están llegando los musiqueros Doña Rufina de León con dos chifas Lagunecita pone la mesa larga Bajo la fresca sombra dulcísima del pasual Dicen que se prepara la fiesta grande La de Arraicito Negro San Baltasar A ver que no me emparche la luna y agua Nadie ha podido con la alegría de los campas Un dulce y trágico acordeón de la tiflea y su chamamé Pamerizando la reunión desde un rincón La gente pobre bailará con alegría Hasta el dolor, reycito negro Faltasar, escuchando La esperanza de musiquia Al son del alma y no hay campa Que se resiste de soñar bajo este sol Ponga el mantel vaso blanco, doña Rufina Es tan primorosa dañándote Vista de fiesta al alma que a la esperanza No hay quien la amate si usted la sigue bailando así Cante guitarra en mano, don Eleuterio Plantece ante las penas con su fregón De musiquero viejo jamás vencido Con que inocencia sigue buscándose la ilusión Un dulce y trágico acordeón de la tiflea y su chamamé Pamerizando la reunión desde un rincón La gente pobre bailará con alegría Hasta el dolor, reycito negro Faltasar, escuchando La esperanza de musiquia Al son del alma y no hay campa Que se arrepienta de soñar bajo este sol Muchas gracias Cantaba la piedra grande de Rosendo Arias con mi tronía Muchas gracias De Ramón Ayala, la bella canción que voy a hacer ahora Gracias La niña de respeto Dientes de palo santo La boca como un huevranco Y piel de piragua azul Lamento de Urutajú Su voz es como una queja Del río traje la leyenda De algún perdido pacú Pescador del río bravo Canoero, canoero Nacido entre los ausales A orillitas del Paraná Tomados de mate amargo A la lumbre del lucero Hace noche sobre el agua Y defiende su libertad Partir, reír, volar Soñar un cigarrito en el andar Y una coplita va a esperar El alba que me llega Cabellera de Veto Y dientes de palo santo La boca como un quebranto Y piel de piragua azul Lamento de Urutajú Su voz es como una queja Del río traje la leyenda De algún perdido pacú Pescador del río bravo Canoero, canoero Nacido entre los ausales A orillitas del Paraná Tomados de mate amargo A la lumbre del lucero Hace noche sobre el agua Y defiende su libertad Partir, reír, volar Soñar un cigarrito en el andar Y una coplita va a esperar El alba que me llega Partir, reír, volar Soñar un cigarrito en el andar Y una coplita va a esperar El alba que me llega El alba que me llega Mucho pena A nuestra productora María Lovina Grillo Gracias Coquina Y hasta siempre Que tengan un buen año Gracias Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia el más fino brillante De mano en mano su griño Cambia el cabrón Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentido un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Y así como todo, cambia Y así como todo, cambia en la primavera, cambia el velaje de la fiera, cambia el cabello en anciano, y así como todo cambia, aquello cambia, no es extraño, cambia, todo cambia, 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 todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana, cambia, todo cambia, todo cambia, 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 todo cambia, 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 camb Gracias a vos, querida Teresa, con un mensaje, Teresa, que te quede. Hace mucho tiempo que te quedaste aquí, pero quedaste un plato más. Por Dios, la más grande autora de Folclore de Nuestro Tiempo, Teresa Parodi en Cosquín. Tanta zúlida, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanto nada, tanta despedida. Tanto olor de puerta cerrada, tanto olor que humilla, pero en tu piecita me trata esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que es fuerza de la arrastradita. Como te acompaña y te deja, como te acaricia, como te devuelve a la vida, esa musiquita. Gira con su sombra bailando, esa musiquita, vuela estremecita su falda, vuela estremecita. Desde que el recuerdo la salva, mágica y sencilla, llena de temblores, dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo, en la bailarina, su humor de niña, bailar, su humor de niña. Miendo sin pudor, se abraza a la melodía. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña y te deja, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida, esa musiquita. Por esa parodia, que hace años, viene haciendo esta musiquita, que nos hace a ustedes ponerse de pie. Y hay que ponerse de pie ante tal autora, en tal cantar. Y a sus músicos, muchas gracias. Teresita y sus músicos, vaya. Y la verdad que estos momentos, lo vivimos en esta noche, gracias a SADOP, esta asociación que permite que vivamos todos estos momentos durante esta cuarta luna aquí en Cosquín, y el que viene también. Todo gracias a SADOP. Lindísima Maya. Ahí en la comisión, acá en el reparto de oficinas casi endebles, casi precarias, que hay detrás del escenario, hay un enorme mural del Chango Rodríguez. Uno de los camarines tiene el nombre del Chango Rodríguez, que fue un músico entrañable, que tuvo sus problemas vitales como todo el mundo, y que se despidió acá con los tres de la cantina. Córdoba siempre ha tenido, provincia en la que algunos de nosotros hemos nacido, siempre ha tenido en la Cruz del Canto grandes exponentes de la música que llamamos folclórica. Y este caudal, este torrente, no se agota. A mí me da mucho gusto presentar ahora, en esta cuarta luna de Cosquín, a un gran intérprete cordobés, a un joven que ha elegido los caminos más difíciles para estructurar sus presentaciones. Espero que ya esté listo y que le vaya bárbaro a Juan Iñaki, presente en la cuarta noche de Cosquín. Así. Así. Si. 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 Como ni a la guana mamá que irá o Echudar el lengua Aso quiere que el lengua Para su aire Como ni a la guana mamá que irá o El lengua es chulona Abre todos los caminos Pa' que esta gente hermosa Tenga una vida gloriosa Ache pa' ti, ache pa' mí, ache pa' todo Para su aire Como ni a la guana mamá que irá o Y que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su inmensidad Pero que nunca, nunca, nunca fuera Para su aire El amor en este lugar Como ni a la guana mamá que irá o Para su aire El lengua es chulona El lengua es chulona Ache pa' ti, pa' ti mi hermano Como ceremonia universal he dado a luz Este canto que pertenece a estos cielos Aunque hoy lo tenga en mis manos Cada palabra que ofrezco Es una historia sentida Pedazos de sueños blancos Pequeños trozos de vida ¿Quién sabe por qué las cosas que brotan del improviso Se dan como la ley del cielo En el momento preciso ¿Quién sabe por qué las cosas que brotan del improviso? ¿Quién sabe por qué las cosas que brotan del improviso? El lengua, el lengua, el paraguayo O manía al agua, la mamá que irá o El chotará Abre todo el camino El lengua, el lengua Miro en mi espejo de luz El reflejo de lo externo Buscando saber quién soy Me exploro y ando por dentro Este canto Pero imposible volar Alzar mis pies en el viento Al tropezar con mis alas Echa a volar Sin remedio Que una libra resulte Difícil ver mi camino Trazar mis pies en el aire Con pasos firmes un destino Aquí he destapado Siempre desagrando De tu alerso Estocitando de alma Que canta A la luz del universo Sobre la luz del universo De tu alerso Independiente Me duele tu ausencia Mi tierra de sol Y cuando canto la charla Me voy sin caminos Me quedo sin voz Me quedo sin voz Por eso pa'l canalar Con todo me he rechumar Y con apego se cobra Sube tu alerso Sube tu fuego en el polmaderal Sube tu fuego en el polmaderal Cuando la charla del pobre se arome de albahaca De un tiempo mejor Hay renacer Hay renacer en febrero La copla más tinta De un chango canto Por eso pa'l carnaval Con todo me he rechumar Y con apegos de copula Mi potro de gritos Yo lo he intenciado Chaya de los poes De inesperar Con un mar Que baja Para cantar Con tus pico Loja Mi carnaval Sube tu fuego en el polmaderal 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 Chaya de los dos para cantar En serio, en escenario un gran artista Juan Iñaki a quien le agradecemos tanto estas contribuciones que hace a la creatividad y que las muestra descarnadamente Cosquín muchas gracias Juan esta chaya de los pobres fue hace años ganadora aquí del festival de un viejo festival Cosquín de la canción defendida me parece por las voces de Orán Capullito continuamos en esta noche que se la debemos a Sadov gracias a ellos estamos disfrutando de todo el nivel artístico que viene y yo los invito a irnos de la chaya Riojana para Cuyo para disfrutar de los artistas más tradicionales de las últimas décadas que de allí han venido a ser parte de esta fiesta y vinieron para quedarse y seguir siéndolo desde la tierra de Hilario Cuadros llega este dúo que es parte de este Cosquín desde hace muchos años por suerte y lo seguirá siendo en esta edición un homenaje a la mujer Cuyana recibimos como se merecen los grandes artistas que acá se le haga en el escenario Atahualpa Yupanqui un homenaje Cuyo a la mujer mendocina en las sierras cuyanas son los claveles más perfumados porque serán y la mujer Cuyana unen con sus honores lazos de amores enamorados que bien están por eso es que en Mendoza toda su sierra divina tierra florida está y la mujer Cuyana y la mujer Cuyana piensa engalada con sus claveles al embriagar clavel de amor y la mujer Cuyana y la mujer Cuyana y la mujer Cuyana piensa engalada con sus claveles al embriagar mujer Cuyana mujer buena y divina Cuyana hermosa viva Mendoza porque será que lejos de mi tierra quiero a su sierra con sus claveles y la mujer Cuyana he de cantarte siempre mientras yo viva tierra querida suelo de amor donde los mendocinos le cantan bien a mis Cuyanas niños en flor sabes Mendoza amada yo no te olvido suelo querido siempre será el que esparciendo flores con sus claveles sus tradiciones cantando más queridas mendocinas criosas divinas con sus claveles y mi canción al brindarles mi vida curó la herida que va sangrando mi corazón la vel de amor la encaflor huica al aire al aire al brindarles mi vida curó la herida que va sangrando mi corazón heater y en su vida yo no te lloro a nadie a nadie que va sangrando mi vida a nadie abre la palma la edulasa son mejores los nacidos cuando se pongan a la lleva a las provincias de Cuyo vaya esta frente esa cueca y a regarla con mi canto se abran todas las puertas ¡A ver! para el tiempo Para el tiempo de cosecha, que lindo se pone el parro, para el tiempo de cosecha, que lindo se pone el parro, hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano, yendo y viviendo en el carro, de la viña en la bodega, siempre un racimo de encargo de la blanca o de la negra, siempre un racimo de encargo de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Y allá nos vamos pa' Villa Mercedes, a cantar todo el mundo, gracias Albo Lebrancen, gracias Alvalet Martín Fierro, y allá nos vamos pa' la calle Angosta, a cantar todo el mundo. Calle Angosta, 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 yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Soy la calle más humilde de mi tierra mercedida. Que nos salgamos, 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 que nos salgamos Otra calle, otra ladrón, vereda sola. Lo que nos pedían al llegar. Una tonada con el cogollo y que tienen que pagarlo después con un vaso de vino. En el aire va el cogollo y a ver un grito cuyano a la una, a la dos y a las tres. Me voy, me voy, ya me voy y mi corazón se quiere quedar. No sé si vuelvo después o acaso tal vez la vuelvo a encontrar. Mi bien, yo quiero también estar con usted y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres corazón quedarte. Yo quiero corazón llevarte todo. Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón. Justo ahora que me voy. Me voy, mi amor, ya me voy y mi corazón se quiere quedar. Será que un día probó lo mismo que yo pudo volver a empezar. Mi bien, yo quiero también estar con usted y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres corazón quedarte. Yo quiero corazón llevarte otra vez. Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón. Junto ahora que me voy. Junto ahora que me voy. Junto ahora que me voy. Junto a todos los presentes en este cogozo nos viene a abrazar. Mi bien, yo quiero también estar con usted y debo partir. Me voy, Freddy, ya me voy y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres corazón quedarte. Yo quiero corazón llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte corazón. Junto ahora que me voy. Junto ahora que me voy. Gracias. Fuerte el aplauso. Acá se Allaga desde Mendoza. Desde la tierra del buen vino y las buenas cuecas y tonadas. Gracias por estar. Es un placer realmente cada vez que vienen. Sobre todo en esta noche donde agradecemos realmente la colaboración de SADOP que hace más de 60 años apoya la cultura. Seguimos. Cosquín tiene extensiones en América, pero también tiene extensiones allá a lo lejos, en el Japón. Hace 36 años que en Caguamata, un pueblito muy parecido a Cosquín, por las sierras, por el río, se realiza un festival que homenajea a nuestro festival de Cosquín. Señores, llega la delegación de Japón a Cosquín. Vienen a cantar folclore. Son Nobuichi Fushimi en guitarra y voz. Junko Uematsu en charango y coro. Jiroyuki Sugawara en bombo y coro. Jodaka Kojima en Kena y Zampoña. Los Midoras de Japón a Cosquín. Anuncia su salida. Esta por... Acosquín. Ya, ya, ya Ya, ya, ya! Na parte en, los supercos dibujos bueno podemos empezar a comentar quelegenrä. Claro, ya, ya, ya. Gracias. 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 Gracias a la Argentina. Hoy, estamos muy, muy felices y contentos por aquí en Kentucky. Sí, muchas gracias. También muchas gracias por el señor Ministra Marie, por la unión entre Japón y Argentina. Muchas gracias. Gracias. La siguiente canción es un tema nuestro. Cantaremos en castellano y en japonés con corazón. Su título es El Viento. Gracias. 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 Zunao Misutamari. Por su aporte desinteresado por su aporte desinteresado y por sus valores personales y su vocación de servicio en la ciudad de Cosquín. Esto es por parte del Consejo Deliberante de la ciudad de Cosquín hará entrega la licenciada de la licenciada de la licenciada de la licenciada Rosana Adaglio. Zunao se merece un gran aplauso de todos ustedes. El hombre que llevó Cosquín a Japón, Zunao Misutamari. Muchas gracias. Gracias, hermanos japoneses del grupo Los Midoras de Japón. Este aplauso también para ellos, ¿eh? En la noche de Sadov. En esta noche, como bien decía Fabián, le demos el auspicio a Sadov que está colaborando desinteresadamente desde hace 60 años con todos los trabajadores de la educación y de la cultura.